Ahora Estamos de regreso con información que ocurre en estos momentos en el marco de la investigación de presuntos actos de corrupción al interior de los tribunales de Arrancagua a esta hora se están realizando cuatro allanamientos simultáneos en oficinas de algunos abogados indagados Vamos con Leila Zapata que nos tiene más detalles desde la región de O'Higgins Leila, muy buenas tardes ¿Qué tal Mauricio? Buenas tardes Así es, estamos en el sector oriente de Arrancagua específicamente en las oficinas, en las afueras de la oficina del abogado Gabriel Enríquez uno de los cuatro abogados cuyas oficinas están siendo allanadas en este minuto por el personal de la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins y también personal de la Policía de Investigaciones Este allanamiento está siendo realizado en simultáneo en otras tres oficinas de juristas de la región de Pablo La Torre acá en la ciudad de Arrancagua del abogado Víctor Beltrán en Rengo y del otro jurista Rodrigo Guerrero Román en la ciudad de San Fernando Son dos equipos de la Fiscalía de Alta Complejidad que están realizando esta diligencia que se enmarca, como tú muy bien decías en la investigación por presuntos actos de corrupción al interior del Poder Judicial acá en la ciudad de Arrancagua y que se realiza a puertas a lo que va a ser la formalización de cargos el próximo 26 de abril en contra del ministro suspendido de la Corte de Apelaciones de Arrancagua Emilio Elgueta quien recordemos va a ser formalizado por prevaricación y enriquecimiento ilícito se han realizado otras diligencias Mauricio porque hace pocos minutos el Poder Judicial confirmó que ayer durante la tarde también la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins junto a personal de la Policía de Investigaciones ingresaron nuevamente a la Corte de Apelaciones de Arrancagua donde allanaron la oficina del ministro suspendido Marcelo Vázquez incautando desde ese lugar documentación y también algunos software según la comunicación entregada hace breves instantes por el Poder Judicial señala que el Tribunal de Alzada entregó todas las facilidades y cooperación para esta acción de Fiscalía y de la Policía Civil en este minuto sabemos que está el personal de la Policía acá en la oficina del abogado Gabriel Enríquez en el noveno piso él no está en este lugar se supone que está litigando en el Tribunal de Garantías de San Vicente ellos están a la espera de su llegada para hacerle entrega del acta de incautación de todo lo que se ha logrado incautar durante esta jornada acá en la ciudad de Arrancagua muy bien Leila seguimos de la ciudad de Arrancagua